¡Alto! ¡Alto ahí amigo virgen! No sigas subiendo porque esto te puede interesar. Y es que en Japón existe una leyenda que dice que si tú llegas virgen a los 30 años, ese día te despiertas con la habilidad de leer la mente de todas las personas a tu alrededor. Ese es el contexto que nos presenta el BL de esta temporada, Cherry Magic 30 Years of Virginity, Kanjua Make a Wizard. En este anime conocemos a Dachi, un chico que se despierta en su cumpleaños número 30 y se da cuenta de que esta leyenda es más real que cualquier cosa que tu ex te dijo. A Dachi al principio cree que este poder la verdad es bastante inútil, hasta que un día llega a la oficina y se encuentra de frente con Kurosawa, uno de sus senpai del trabajo que básicamente es el vato más popular de la oficina. Con una curiosidad bastante morbosa, a Dachi lo toca con la intención de leer su mente y espera encontrar que Kurosawa tenga una mente de la mierda. Sin embargo, se sorprende cuando se da cuenta de que Kurosawa está pensando en alguien, ya que al parecer está enamorado de alguien de la oficina. Y amigos, como un agodín les digo que los chismes de oficina son lo que nos mantiene con vida dentro de esas paredes. Así que a Dachi se pone en plan detectivesco y se pone a buscar quién es la persona por la cual se siente atraído su senpai. En ese mismo momento, por ciertas circunstancias, terminan apretados dentro de un elevador y entonces a Dachi se da cuenta de que sí, efectivamente Kurosawa está muy enamorado de él. Amigos, recuerden que a Dachi llegó virgen a los 30 años y la razón es porque es un inadaptado social que no sabe cómo llevar esto de las relaciones. Así que al principio cuando se entera que su senpai está muy enamorado de él, la neta es que él prefiere alejarse y pasar. Sin embargo, se va dando cuenta de que Kurosawa lo quiere y lo quiere bien y pues esos sentimientos comienzan a ser correspondidos. Sin lugar a dudas, necesitan conocer la historia de estos dos que está disponible en Crunchyroll y que lleva apenas 4 episodios emitidos esta temporada.